Buen día Uruguay. Buen día gente de mi país, de rutas de mi país. Buenos días, buenos días, buenos días. Acá estamos aprontando un mate. Vamos a empezar a movernos por un nuevo viaje hacia la capital. Vamos a ir a la bombería, cambiar un neumático del trailer que está mal. Entregar una puerta que tenemos acá y preparar la máquina, el camioncito para un viaje más. Estamos saliendo de Francisco Romero, 5, 185, Barro de Recreo, Rivera, Interior. Así que gente un día medio como que quiere seguir lloviendo, como que no quiere. Hoy por la mañana estaba lloviendo, paró sobre 8 menos 10. Y acá vamos, gente, prepara un nuevo viaje, prepara el camioncito, el shack. Para cargar luego y salir mañana si Dios quiere. A ver cómo está la ciudad, cómo nos trató el agua, ayer hubo mucho lugar con abundancia de agua. Me lo he intentado. Voy a mover el agua. Vamos a ver qué pasa. No, soy el hielo. No, soy el hielo. Acá está. Están prendidos nuevos viajes, está la gente del municipio acá arreglando la boca de tormento. Y nosotros vamos a salir tranquilos, suavecitos. Buen día. ¿Todo bien? Cualquier cosa le presentamos la orden, ahí está. Pueden tocar timbre y no más no pasa nada. Estaba la gente de la Intendencia arreglando una boca de tormenta que ayer con el temporal creció. O sea nos dio abasto, mucha agua, mucho caudal de agua en poco rato, o sea en pocos minutos. Bueno gente, así es como está el día de hoy, lluvioso. Está como para seguir lloviendo nomás. Ah como para seguir lloviendo. Estaba avanzando hacia la Gomería, hacia la Gomería Internacional. La Gomería de la Confianza lo enterizo en la ciudad de Rivera. Trabajan muy bien los muchachos así. Están prendiendo, hacer un viaje tranquilo. Después volvemos por San Ramón. También a tener una familia que hace un par de años que los llevamos para allá. Y ahora están retornando al pueblo de vuelta. También sale a buscar oportunidades. Mejor calidad de vida en lo económico. Y cuando se finalizan los trabajos, bueno, regresan al pueblo. Y ahí nosotros tenemos el trabajito de regreso. De traerlos de vuelta para el pueblo, ¿verdad? Somos flentes y mudanzas en todo el país. Con un par de décadas detrás de... De recorrido. De trayectoria. Andamos en ese ramo hace 30 años. Estamos acá asentados en Rivera, ya hace 7 o 8 años. Y siempre con lo mismo, en diferentes lugares del país, siempre fleste sin mudanza, con el mejor servicio que le podemos brindar al cliente. Así que cualquier persona que necesite, ese es el camioncito que ustedes van a ver en la ruta de mi país, Uruguay, recorriendo todo el Uruguay, por todos los rincones, ese es con fleste sin mudanza. Estamos asentados en Ribera. Estabamos ahora, nos parece, Sarabia. Para llegar a... Vamos a ir rumbo a Presentiviera. Pero está queriendo abrir, está queriendo abrir el día. Está queriendo abrir, sí. Ojalá que pare un poco el agua, ¿verdad? Y nos deje trabajar un poco tranquilo también. Porque se viene medio complicado para cargar muebles, para acomodar. Aquí la cabeza que está cargando se resbala. Acá está la parte del cuartel, donde está la calle Sport, el salto y todo eso. Acá a mi derecha, está el campo de... Ya se practican los caballos, el salto hímpica. Y más adelante está el... La pista de entrenamiento. Pista de guerra, digamos. Vamos. Se preparan los soldados, ¿eh? Se preparan los soldados, ¿eh? Ve acá. Vamos caminando. Tranquilo, charlando, ¿eh? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de conductores? Vamos con cintos puestos, luces prendidas. Una velocidad prudente. ¿Cómo andaba? ¿Todo bien? Pasamos por el amigo Enric, de la Intendencia Municipal. En la área de Levante Especial. Acá ese espacio del puentecito, es acá de...